La verdad cumplió el 26 de noviembre 55 años y, para celebrarlo, publicó en su perfil de Instagram un emotivo mensaje donde agradece a la vida las cosas que le están pasando, además de a las personas que la rodean. Hoy quiero dar las gracias a la vida, por lo bueno y por lo menos bueno, por las personas que suman en la mía, las que restan y las que afortunadamente multiplican. Ahora entiendo que han sido y otras siguen siendo maestre arroba ese para mí. Ver esta publicación en Instagram hoy quiero dar las gracias a la vida, por lo bueno y por lo menos bueno, por las personas que suman en la mía, las que restan y las que afortunadamente multiplican. Ahora entiendo que han sido y otras siguen siendo maestre arroba ese para mí. Con lecciones aprendidas y otras muchas por aprender, puedo decir que ya sé lo que no quiero, sé por fin decir no. El color, negro, no lo quiero en mi vida, bueno miento, lo utilizo solo para vestir. Quiero el rojo, el amarillo, el blanco, el verde, el naranja, el azul. Quiero luces, no más sombras. Y esto me hace fuerte. Hace que me sienta bien conmigo misma. Siento que cada vez soy más coherente, con lo que pienso, siento y hago. Eso es lo bueno que tiene cumplir años que pasas a ser más importante tú que los demás y no por eso te sientes egoísta. Y entonces, mágicamente punto, las piezas empiezan a encajar, coges aire y te dispones a disfrutar de todo lo bueno que está por llegar. Hoy es mi cumpleaños y doy gracias a la vida. El color, negro, no lo quiero en mi vida, bueno miento, lo utilizo solo para vestir, lo que también tiene claro la actriz es lo que si quiere, quiero el rojo, el amarillo, el blanco, el verde. El naranja, el azul. Quiero luces, no más sombras. Y esto me hace fuerte. Hace que me sienta bien conmigo misma. Siento que cada vez soy más coherente, con lo que pienso, siento y hago. Eso es lo bueno que tiene cumplir años, que pasas a ser más importante tú que los demás y no por eso te sientes egoísta. Después de la tormenta parece que Lidia Bosch ya ha cerrado una etapa de su vida que fue complicada. La actriz pasó un mal momento tras su ruptura con el arquitecto Alberto Martín, padre de sus hijos menores. Pero después de la tormenta siempre llega la calma. Ahora se ha centrado en ella, en su vida y en ser feliz. Además cada vez está más unida a sus hijos. Lidia Bosch en los 40 Music Awards 2-0-1-8-Y Otro motivo de felicidad para Lidia Bosch es que llega la Navidad, su época favorita del año. La actriz ha revelado en alguna ocasión que le gusta que se nota la decoración de Navidad, con luces, guirnaldas y velas, y que su fecha favorita de esta época del año es el día 6 de enero, los Reyes Magos.